después de la humillante derrota de goku en el capítulo 33 de dragon bull super se me vino a la mente recuerdos que me dicen que no es la primera vez que goku pierde de esa manera durante toda su vida han sido varias las derrotas humillantes que ha sufrido goku pues bien te invito a que me acompañes en este top 5 de las peores derrotas mano a mano de goku comencemos número 5 goku versus jackie chun de este combate podemos rescatar que fue muy parejo ambos peleadores mostraron lo mejor de sí en la final del torneo de artes marciales tan parejo fue que terminó con un doble knockout pero fue roshi quien pudo levantarse y decir soy el campeón cosa que goku no pudo ya que se desmayó lo insípido de este final es que goku perdió por el simple hecho de tener las piernas muy cortas un final bastante decepcionante puesto que goku merecía ganar número 4 goku versus tenshinhan en el segundo torneo disputado por goku llega a la final para enfrentarse con el increíble tenshinhan enemigo de una variedad de técnicas sorprendentes en un combate en el que goku demostró ser superior sin embargo fue derrotado por un tecnicismo por tener la mala suerte de chocar con un carro y caer al suelo mucho antes que tenshinhan pero todo esto se pudo evitar si goku hubiese aprendido a volar número 3 goku versus el androide 19 a ver vamos a ver trunks viajó del futuro al pasado para advertirle a goku que vendrían androides asesinos y que él tendrá una enfermedad al corazón que le causará la muerte sin embargo goku hace caso omiso y se le olvida tomar la medicina y como cereza del pastel termina peleando con los androides pero qué tiene goku en la cabeza cómo se le ocurre pelear en ese estado y peor aún cómo se le pudo olvidar tomar la medicina o sea de qué sirvió que trunks le haya advertido sobre su enfermedad díganme de qué sirvió es que no lo entiendo al final goku terminó perdiendo con el androide más pedorro de todos y su puesto de bronce en este conteo número 2 goku versus frost la cosa se pone dura como la polla de un cura pero vamos a ver siendo un dios sigue con la pavada de medir al enemigo de sentirse el puto amo el gallo bello termina perdiendo contra un rival netamente inferior ya sea que haya perdido por alguna técnica veneno o lo que sea goku vuelve a perder por confiarse demasiado a pesar de que su maestro wish se lo advirtió más de una ocasión como diría vegeta eres un torpe sin remedio la verdad una de las peores derrotas de goku pero no tanto como la del puesto número 1 número 1 goku versus milagrito o si esto tenía que ser obra de toei animation veamos goku el super saiyajin nivel 4 quien le partió la ver a vegeta freezer selma jim bu baby etcétera etcétera pierde con un niño llamado milagritos es que ahí es donde me pregunto en qué estaban pensando los de la toei mi reacción al ver esto fue la misma que la de vegeta sentí vergüenza ajena más que dar risa me dio mucho en que pensar como que estoy haciendo con mi vida creo que todos estaremos de acuerdo que esta es la peor derrota de goku y su lugar de oro más que merecido en este top y para ti cuáles son las peores derrotas de goku no olvides poner tu opinión en la caja de comentarios y bien amigos eso fue todo si te gustó el vídeo deja tu poderoso like nivel dios azul suscríbete si eres nuevo en el canal y comparte el vídeo para saber la opinión de todos los amantes de dragon ball sígueme en facebook y twitter para un contacto más directo muchas gracias y hasta la próxima